El Gabinete de Seguridad en Pleno informó que se mantienen las acciones implementadas para proteger al transporte de pasajeros, a pesar de que ya fue levantado el boicot de las pandillas. La conferencia de prensa fue encabezada por el Ministro de Seguridad, el Ministro de la Defensa, el Director y Subdirector de la PNC, así como el Director de Centros Penales. Allí aseguraron que continuarán brindando protección al transporte de pasajeros, así como a la población que participa en las actividades de los festejos agostinos. Vamos a seguir en estado de, como que si estuviésemos en estado de emergencia, hasta garantizar que no tengamos ninguna dificultad. Anunciaron que un 90% de las unidades que por las amenazas de las pandillas estaban en paro, ya están circulando nuevamente. Se mantenían tres rutas de transporte en situación de paro, dos de ellas del Departamento de San Salvador y una del Departamento de la Libertad, específicamente las rutas 16, 96C, ambas de San Salvador, y la tercera pues del Departamento de la Libertad, la ruta 100. El Ministro de la Defensa, por su parte, detalló que emplearon 600 efectivos militares adicionales a los 7.500 desplegados en todo el país, para apoyar con las tareas de seguridad en los últimos cuatro días. Hicimos a la disposición, en reserva, 600 efectivos adicionales, que no los empeñamos todavía, porque el señor Presidente de la República solo me dio la orden de alerta. Benito Lara descartó que se haya llegado a un acuerdo con los miembros de pandillas para normalizar la situación de violencia que se vivió en los últimos días. Y si esto se va normalizando, ¿verdad?, y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que siga normalizándose, no se debe a ningún acuerdo, sino al esfuerzo precisamente que estamos haciendo las instituciones del Estado. David Munguía Páez reconoció que las pandillas que operan en el país han evolucionado en número y en su actuar. Nosotros habíamos estimado unos aproximadamente 60.000 pandilleros con todas las pandillas, los que están afuera de las cárceles y los que están en las cárceles. Y luego habíamos calculado un entorno familiar, ¿verdad?, una pequeña base que ellos tienen, y habíamos estimado que podrían ser más o menos como 500.000 personas. Para mañana, las autoridades tienen proyectado lanzar en el Parque Bicentenario su plan de seguridad a implementar en este periodo vacacional. Max Villalta para Tele2.